El presidente de la Comisión de la Verdad envió un mensaje de paz este fin de año. Le pidió a los grupos criminales que dejen las armas y al gobierno que asuma la paz en su totalidad. El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Ruh, le pidió al ELN, a las disidencias de la FARC y a la segunda marquetalia de Iván Márquez, Romagna y a Santrich, dejar las armas. 60 años de guerra han puesto en claro que la confrontación armada no hace revolución social, sino sufrimiento y terror a un pueblo que grita, paren esa guerra, parenla desde todos los lados, parenla ya. Asimismo hizo un llamado para detener el conflicto armado y que el gobierno le responda a las víctimas por la paz. Y a rodear de protección política y ética la misión de las instituciones del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición y particularmente la tarea exigente de la JEP. Incluso propuso un diálogo para transformar a la seguridad e hizo el llamado al cambio para construir un mejor país. Que el nuevo año caigan las mentiras y los miedos y pongamos en marcha desde la verdad un futuro de esperanza, reconciliación y fraternidad. Aún cuando continúan los grupos criminales, de Ruh además pidió que no se reversen los pasos adelantados por las fuerzas militares cuando intentaron cambiar la guerra por un ejército al servicio de la paz.